muy buenas tardes amigos muy buenas tardes estáis aquí en el canal de rosa de jericó hoy voy a hacer la predicción para acuario para ver cómo le van sus energías para esta semana vamos a hacerlo en dos en dos vídeos si os parece vamos a centrarlo en lo que es las relaciones personales el amor la pareja porque tengo mucho mucho que decir la verdad que sí estas energías de esta semana me han hablado mucho vuestras energías y cosas que han ido acumulándose en mi cabecita deciros que estáis aquí en el canal de rosa de jericó que muchísimas gracias por estar aquí que es un encanto siempre es algún pues aquí está ratito con vosotros claro que sí y nada y daros las gracias como siempre y si os gusta este mundo pues tenéis que simplemente os suscribirse a mi canal o me dais un like o pasar por aquí quedaros con el mensaje que que más toque a vosotros el corazón o lo que es el sentir no de lo que es la vida vamos allá vamos a empezar que si no me enrollo como un libro y no puede ser vamos a ver acuario vamos a vamos para allá vamos para acuario para ver cómo están las energías vale vamos vamos a ver las energías para acuario estás en un proceso de esperar nos están dando unas cartas hablando el nueve de bastos nos está hablando también el sol nos está hablando el 13 de oro estás en un momento de esperar yo creo que tú pues a ver no no podría decir que la energía sea tirar la toalla no pero que estás en un momento de espera en un momento de espera en el sentido de bueno sabes que tiene que llegar un puesto de trabajo sabes que va a llegar un puesto de trabajo para los que estáis trabajando vale no veo mal incluso os veo con mucha carga de trabajo también hay que decirlo con mucha con mucha carga de trabajo entonces también yo por lo que veo vais a quedar hasta incluso hacer un parón hacer como una excedencia o simplemente que os pongan ya las vacaciones o dentro de poco de de vacaciones porque estáis muy cansados pero para los que están buscando trabajo y no encuentran en este momento yo creo que hay un parón pero es energético vale no energético en el sentido de que falta fuerza alrededor nuestro en el signo de acuario alrededor de lo que es el elemento urano para el trabajo hay muchas indecisiones o sea no es que no nos salgan trabajos pero salen trabajos mediocres de trabajo que para vuestra economía pues no os llega no nos salva de de todo lo que tenéis que pagar de todo lo que tenéis que mantener entonces no llega todavía esa energía de decir para algunos y para algunos van a tener suerte de entrar en una entrevista y de pronto pues al momento al mismo día o a la hora y media lo llamen por teléfono y digan oye has estado aquí una entrevista te hemos escuchado te hemos visto queremos trabajar contigo te vamos a dar una oportunidad y vamos a hacer una prueba que te parece eso también puede pasar ya pueden pasar tantas cosas pero lo hemos reducido lo veo como en tanto en tanto como de espera o sea de espera de esperar algo bueno que tiene que venir no sabes como la sensación que se crea que el mismo elemento como urano se crea y también se crea para acuario también lo piensa decir bueno alto no me voy a desesperar yo voy a seguir trabajando yo voy echando currículos yo voy a entrevistas yo me voy a conocer de que yo necesito un puesto de trabajo vale y desde aquí hasta lo pido necesitamos un puesto de trabajo para acuario por favor o sea quiere decir que esto es así no pero también la energía es también saber esperar y también saber coger los sitios y las personas dentro del trabajo idóneas no volvamos a caer en el que se ha ido la carta no volvemos a caer en episodios malos porque de qué me sirve de que me salga corriendo y deprisa un trabajo si a los 15 días sólo estar de la empresa ya tengo ganas de irme porque me tienen aburrida porque me están haciendo acoso porque me están diciendo cosas porque no me quieren la empresa vale porque puede pasar también esto acuario puede pasar así que ojito ojito que dicen más vale malo conocido que bueno por conocer y también dice con menos también me apaño con menos también paso con menos también vivo porque hay gente que a lo mejor a ti te cogen una empresa por tu trabajo porque han visto tu trabajar tus jefes y te dan por válido pero luego tienes que estar con la gente alrededor con esa gente que los los jefes no saben ni lo que hacen a veces no 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 es así lo digo porque llevo muchos años trabajando yo muchas muchas experiencias a mis espaldas y eso es verídico pero bueno me quedo sin voz acuario cada vez que tengo que darte en la tirada yo me quedo sin voz me coméis la energía de verdad pero bueno mirad es que se me caen todas las cartas no puede ser a ver hacer el favor hacer el favor tranquilizarlo vale va a salir todo bien pero vamos a darle tiempo al tiempo porque es que si no yo no puedo tirar el teatro o sea es es que estos colectivos ya es como una llamada no llamando llamando acuarios acuarios todos juntos haciendo fuerza para que para un puesto de trabajo para que para que todo salga la primera para que para que los amores que no te correspondan que se vayan como han venido que nadie te haga daño vale que tú tu soledad la vives como quieres y también no estoy enfadada ni mucho menos simplemente que hoy hoy vamos a decir las verdades como puños vamos a hacer algún día tenía que ser no claro que sí claro que sí vamos a ver vamos a la economía ni blanco ni negro se queda igual otra vez estamos igual hay algunos que están trabajando y su economía va bien llega todo pero no sale de la carta del diablo invertida eso quiere decir que dentro de un mes o mes y medio yo diría que para mediados antes de que llegue el 20 y pico de junio algunos estarán mucho mejor de dinero incluso veo ya lo sigo diciendo lo que pasa que de un día para otro se me va de la cabeza soy un poco despistada y también veo el día 21 el número 21 es como un boleto o algo que te tiene que tocar por justicia a ti alguno de acuario le tiene que tocar algo de dinero en la lotería si compra por supuesto no pero o sea está por destino si no es a mí será la vecina que es acuario oa la amiga que es acuario oa a ti que me estás viendo que eres acuario el número 21 verano el número 21 también me dice eso me está hablando de eso no vamos a ver vamos a preguntar lo que es la vida en sí no bueno vamos a ver la energía como estás tú tú personalmente vamos a ver mira yo te veo te veo paradito te veo bueno va saliendo vale es la carta del 2 de espadas y va saliendo va saliendo como tiene energía como de un poco de depresión un poco de tristeza como que como que las cosas han salido como tú has querido pero más a más a más a más de eso sabes que hay alguien que bueno que no lo ha hecho bien contigo y todo eso es un pesar que tú tienes vale sabes que no lo ha hecho bien por mucho que lo quieras disculpar por mucho que que sepas que que bueno que hay que ver hay que mirar hay que avanzar y no hay que quedarse la pena pero tú sabes dentro de ti que no lo ha hecho bien contigo eso es una cosa que te llevas tú para tú para tus adentro no pero te veo con esa energía no pero también te digo que hay que soltar hay que soltar no hay que quedarse con el apego de que me ha hecho de que me ha dejado de ti si realmente esa persona no se ha portado bien no ha hecho las cosas bien contigo pero para esa persona él o ella se ha perdido estar en la vida de acuario vale y estar en la vida de acuario representa muchas cosas en la vida no sólo lo monetario simplemente saber que pase lo que pase siempre va a haber una mano amiga para ti si tienes un amigo acuario es un amigo con todas bueno vamos a ver qué quiere decir más la casa sale la carta del mago también sale el 8 de bastos y nos está hablando el 9 de copas bueno está hablando también de la inteligencia de acuario de saber recoger de saber recoger y pasar con lo que tienes ahora mismo tu economía para los que no están trabajando está un poco floja baja pero también te digo una cosa con lo que tienes estás utilizando muy bien tu dinero y muy bien tus pagos y tú muy bien toda tu energía para saber dónde tienes hasta dónde puedes llegar y te sientes bien dentro de lo que cabe dice bueno al menos respiro tranquilo no que eso es muy suficiente es una persona que con poquito también sabes estar no y eso es una ganancia es un una una cosa muy bonita dentro de ti que das esa tranquilidad también a las personas que tienes alrededor aunque también te digo una cosa más adelante si no es más adelante o ya alguien te está ayudando si no es económicamente pues personalmente en algo pero a ti alguien te está ayudando puedes un hermano un primo alguien que sabe que bueno que estás pasando por una época económica un poco floja y te está ayudando de alguna manera pero te está ayudando vale aunque yo sé que esa ayuda tú no la quieres porque quiere salir por ti solo y todo esto no pero yo sé que es que te está ayudando alguien te está ayudando vale vamos mi querido acuario cuántas cosas tenemos que vivir todavía y yo que pensaba que lo había visto todo pero bueno no pasa nada mi querido acuario yo lo que te veo era la energía mira me sale el caballero de el caballero de de el caballero de oros perdón y me sale también la carta del 3 de copas vale son cartas muy buenas porque nos está hablando de tirar hacia adelante vale de un sentimiento de arriba fuerza para arriba vale mis queridos acuario se es un sentimiento de tirar para arriba es un sentimiento de una energía que lo verás yo diría que al terminando el 20 y pico el 25 el 26 terminando mayo verás esa energía que bueno lo ha pasado pasado está vale soy otra persona no quiero volver atrás quiero coger energías buenas no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal pero yo no me sentía querida o yo no me sentía querido yo no me sentía bien y yo necesito yo necesito dar y yo necesito que recibir y el ser humano es así yo no puedo estar con una losa pensando que bueno como esto es lo que me da con esto me conformo la vida no es así pero no en eso ni en el trabajo ni en las vidas personales vale cuando uno está necesitado cuando uno está esperando desesperado una palabra un momento un gesto es porque está necesitando de muchas cosas y esa pesa y esa energía no le está llenando al contrario le está haciendo más daño por no tener el atrevimiento a decir se acabó no puedo más con esto tengo que hablarlo tiene alguien que escuchar menos también hay que decirlo pero también te veo la energía de salir de todo eso poco a poco y también te veo con la celebración tú te vas a juntar con mucha gente o con gente vale que hace mucho tiempo que no ve sobre todo familiares vale y vas a cambiar mucho el rol vas a cambiar incluso tu tu manera de expresarte vale no no vas a estar que vas a estar en decir lo que merece la pena lo voy a tener lo que no voy a seguir mi camino yo siempre seguido mi camino tampoco le he pedido muchas explicaciones a nadie como se debe de vivir yo quiero vivir mi vida y cada uno que iba a lo suyo pero que no me hablen de amores que no me hablen de ilusiones o de pantomimas y realmente la gente no se va no se va bueno no se va a incluir en esa relación va a ser simplemente jugar por jugar no y según como acuario no no está dispuesto a jugar si él lo permite perfecto pero si no lo permite no tiene por qué nadie jugar con los sentimientos de acuario también hay que decirlo porque en el fondo se juega no quieren meter la patita pero finalmente no como se suele decir bueno yo la economía no te veo mal vale yo te veo que aquí pues eso aquí ha habido también muchos problemas de dinero mucho a lo mejor se ha desorganizado un poco lo que es el tema del dinero pero no ha sido culpa tuya acuario si hay algo que si se ha desorganizado algo del dinero ha sido porque tú estás con una cantidad de dinero y no te llega para todo es simplemente por eso o sea nadie te puede juzgar o sea en el sentido de que tú has hecho y estás haciendo lo que tú puedes pero para todo a veces no llega y nadie te puede reprochar que porque no hagas esto nada lo otro no compres aquello no compres aquello o lo otro o sea de donde tú ya haces milagros porque ya me gustaría ver a mucha gente con las cantidades que tienes que venir arriba en la vida cómo podrían salir adelante entonces es muy injusto que alguien te esté puede ser un familiar estoy hablando por algo puede ser incluso los hijos a veces hay hijos muy ingratos pues bueno que lo han tenido todo y ahora mismo pues están viviendo a lo mejor en una situación en una estructura de tener que ayudar en casa o de tener que hacer algo y lo ven como como una cosa como si no fuera para ellos y al fin y al cabo son ayudas dicen que es bien nacido ser agradecido no pues en parte y parte los padres están ahí los hijos también no sea es una es una sensación de que va a costar va a costar salir este mayo y este junio sobre todo con la economía porque los trabajos que te vienen que bien muy muy justito por decirlo así o te vienen incluso es que ni los puedes coger porque cobras más por decirlo así con tu paga o con tu historia que con ese puesto de trabajo porque es que son medio que no lo siguiente entonces para perder el tiempo para perder dinero no estamos acuario tampoco sinceramente bueno acuario no voy a dejar por aquí voy a dejar el vídeo por aquí porque quiero hacer la segunda parte porque quiero entrarme más en lo que son las relaciones personales pero también te digo acuario yo yo te diría que yo te veo trabajando dentro de poco vale que a lo mejor no es el trabajo de tu vida bueno pero es alguien a mí mira tú vas a ir a mano de una persona que tú conoces por las cartas que me están hablando es una persona conocida por ti vale vas a estar un tiempo trabajando luego pues ya no vas a hacer falta y ya pues como que te van a decir bueno ya si eso te vas y luego vienes y cosas así no pero también te veo te vio en esa energía te veo el sol te veo la luna vale pero más bien estas energías me vienen por sentimientos algo que ha pasado con una relación algo no está bien tus sentimientos o de tus parejas y es ahí donde te veo más más fastidiado pero por lo demás te veo con ánimo te veo con ganas de echar risas de salir de entrar eso sí que te veo no te veo yo creo que acuario si tú estás bien con una pareja adelante a darlo todo por todo pero si no estar ahí esperando el que que la persona que la otra persona y sepa cuando quiera o simplemente cuando cuando quiera querer que quiera y cuando no está o no está eso no es así el acuario sabe muy bien como su energía que es grano y ese elemento aire que eso es todo pues nada y es así no entiende de grises y menos en el amor ya le cuesta al pobre acuario ya le cuesta enrolarse en una relación seria comprometedora pensando que incluso puede perder su libertad para que luego vaya a dar el paso y lo único que encuentre sea un adiós entonces lo dejo aquí vale corazón mío lo dejo aquí prometo vuelvo vuelvo a la segunda parte a lo mejor ya vuelvo con la cola con lo que es la mantita como digo yo y vamos a hablar un poco más de ese de todo eso que te ha pasado de todo lo vale también sé que hay mucha gente que está sola en el amor de acuario también lo sé lo sé y por mucho tiempo y por cosas que circunstancias que lo han pasado muy mal en el amor y también lo han pasado mal la vida sentimientos de hijos de padres y eso ha sido como un choque de emociones muy grandes que no han dejado llevar a lo que es el amigo acuario pero también sé que hay mucha gente que lo ha intentado como parejas pero al final se queda uno diciendo no me va bien con los de aire no me va bien con los de tierra no me va bien con los de agua no me va bien con los de fuego con quien me llevo yo bien si yo soy acuario como puede ser no simplemente que a ver tú tienes una energía que cuando tú conoces a una persona te entusiasma te gusta estás como flotando no lo puedes evitar eres acuario pero qué pasa que tú esa energía es una persona de que cuando quieres quieres y mantienes esa energía y la gente que te ha cruzado o que nos hemos cruzado en general también hablo por mí en eso se desvanece a lo primero es muy bonito y luego se va perdiendo y no echan cuentas no 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 siguen luchando por esa relación no siguen cuidando esa flor tan bonita porque las relaciones están hechas como las flores a la flor hay que cuidarla para que crezca para que salga bonita verdad para que le dé el sol y se vea bonita y tenga ganas hasta de arrancarla no la arranca porque dice es que se la arrancó se morirá pues en las relaciones pasa muchas veces eso que no las cuidamos y se van y no vuelven porque acuario también se va se va ya no volverá bueno acuario lo dejamos aquí corazón muchísimas gracias hacía tiempo que quería ya hacer acuario pero son muchos temas que tengo también quiero hacer el talón del mago contigo corazón porque hay muchas que tengo que explicar y y bueno y revelaciones de sueños y ya sabéis positas de estas muchísimas gracias nos vemos en próximos vídeos vale acuario un besito muy grande corazón ya lo sabes